Tras la adjudicación de plazas correspondientes a las pruebas de leír, desde SATSE se han dirigido a la Dirección General de Ingesa para solicitar mejoras en las condiciones del personal residente. Entre estas mejoras se encuentra la limitación de un número máximo de residentes para cada tutor que permita una atención adecuada y personalizada a estos. Además, se ha pedido que se respete la limitación de la jornada complementaria obligatoria recordando que hay que realizar un descanso de 36 horas semanales y 72 horas de descanso ininterrumpido en un periodo de 14 días. También que hay que descansar los lunes y el sábado se realiza una guardia superior a 12 horas, así como un día tras la guardia cuando estas son entre semana. Por otra parte, solicitan que se distinga calendarizando la jornada dedicada a la formación asistencial. Por otra parte, se ha solicitado en GESA que se reconozca el tiempo de trabajo como residentes en todos los baremos de méritos de cara a la carrera profesional, bolsas de trabajo, opes y traslados, así como los trienios. Sobre las retribuciones, se ha solicitado precisamente eso, que se reconozcan estos trienios y los complementos de atención continuada. En cuanto a lo relativo al complemento de grado de formación, también se ha pedido un aumento por hora de atención continuada realizada.